ha sacado tu pila ahiguain 2, 2... 2 2 2 Puntos para Alegra 2 y 3 para el 1 para tenias es 1 para tenias Alejandro para ahora Alejandro para 1 meter 15 puntos vamos para alegra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Voy ajen la voz de un pl95? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí nuevamente el grupo de... ¡Miradurra! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Miradurra! ¡Miradurra! ¡Ya vamos! ¡Vamos arriba! ¡Dos! ¡Miradurra! ¡Miradurra! ¡No, no la va a pasar más rato! ¡Amante si amite! ¡No, no la va a pasar más rato! ¡A mí! ¡Miradurra! 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 ¡Oh, no la va a pasar más rato! ¡Cierto, señor! ¡Miradurra! ¡Cece! ¡Cece! Yo voy a querer darles un punto más rato, ¿eh? ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Descansen un ratito! ¡Respiren! ¡Cantón! ¡Y que... ¡Muchas nuevas estrategias! ¡Muchas nuevas! ¡Suscríbete! ¡Muchas nuevas! ¡Ay, no sabéis! ¡Muchas nuevas! ¡Muchas nuevas! ¡Gracias! ¡Los próximos días! ¡Vale, qué bonito! ¡Finalo, no! ¡Vale, señoras! ¡Vale! ¡Dios, Carlos! ¡Dios, Carlos! ¡Favoreciendo a los dos dichos! ¡Más que está ahí, gente!